Tío, ahí llega Cristiano, pide el balón. Aquí dice, no se lo dan. Venga, otro recojo pelota y dice, oye, tú, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y cuando va ahí, la hace... A mí esto que algunos llaman picares que a mí no me gusta nada, me parece antideportividad. No solo ocurre en el calderón, hay más campos. Sí, sí, por supuesto. No, no, ocurre. Esto sigue con signos del niño, ¿eh? Sin duda. Y no ha sido su padre el que se lo ha dicho. No, no, no. Pero bueno, también pasan cosas como estas, las latas.